Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó a la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este nuevo día. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. No partas ahora soñando el regreso. No partas ahora soñando el regreso. No partas ahora soñando el regreso. Gracias.